¡Saltando! 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 ¡Parejita! ¡Venga! ¿Dónde está la perejita ganadora, bien? Ya tenemos a la pareja ganadora a Veno. Allá es la señora con las niñas. Eso se va Esta parejita Venga, venga, venga Para recomendarles que se va a la primera casa Y para que estemos en casita De parte de la comunidad De parte de la comunidad De que es nuestra buena matarina Pueblo nuevo Premiamos a los mejores Pagilarines de Bueno A seguirnos Porque seguirle los premios No es eso, todavía no termina Otra, otra, tenemos otra Y otra canasta